Tiene la palabra la señora diputada Estela Marijuzac. Gracias, señor Presidente. Antes que nada déjeme decirle que de felicitarlo y como mendocina decirle lo orgullosa que estamos del lugar que ocupa. Señor Presidente, hoy tenemos la posibilidad de votar una ley que prevé bajar impuestos y dar previsibilidad en los próximos años. Como dijo más temprano el diputado Luciano Laspina, este proyecto tiene cinco ejes. La incentivación de la inversión, la formalidad del mercado laboral, mejorar la competitividad, buscar un sistema tributario más equitativo y sobre todo luchar contra la evasión. Yo quiero centrarme en los dos primeros puntos, señor Presidente. En incentivar la inversión y en formalizar el mercado laboral. Si logramos obtener mayor inversión, nos dará la posibilidad de contar con mayores fuentes de trabajo, es decir, con mayor empleo. Y este empleo va a estar determinado dentro de la formalidad laboral. Formalidad laboral que nos va a permitir tener mayores empleados, como dice la palabra, en estado de formalidad. Es decir, no olvidemos que nosotros tenemos alrededor del 40% de empleados en negro. Con todo esto, señor Presidente, lograremos algo muy importante para nuestra sociedad, que es volver a la dignificación laboral. Por ahí nos olvidamos de lo digno que es trabajar, cumplir un horario y tener respeto por ese trabajo que realizamos. Y sobre todo, nos permitirá obtener o ir por el camino a lograr nuestro principal objetivo como gobierno, objetivo como sociedad, objetivo como argentinos que somos, que es la pobreza cero, las condiciones adecuadas de salud y educación, y sobre todo, la igualdad de oportunidades. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.